El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena desarrolló la primera sesión de 2023, donde evaluaron la gestión del rector Pablo Vera Salazar con una calificación sobresaliente y aprobaron la participación de la Alma Mater en el Patronato del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR. El máximo órgano de Unimagdalena conoció el cumplimiento del Plan de Acción 2022 y los avances del Plan de Desarrollo 2020-2030, sobre los cuales destacaron resultados favorables como la implementación del Protocolo Institucional para la Prevención y Atención de la Violencia Basada en Género y Violencia Sexual. Se trabajaron diferentes puntos de cumplimiento frente a la calidad educativa. Quiero resaltar aspectos frente a la implementación del Protocolo de Prevención y Atención en Violencia Basada en Género, en el cual en la universidad es pionera también a nivel nacional. Se adquirieron algunos compromisos en este sentido. Aparte de ello, pues el cumplimiento efectivo de muchas de las cuatro líneas, digamos, estructurales de este Plan de Acción de la Universidad del Magdalena. Hablamos sobre los informes también del Protocolo de Atención Basado en Género, que es una apuesta que lleva la Universidad del Magdalena del 2019 y que se ha fortalecido y se va a seguir fortaleciendo desde las mesas de trabajo con diferentes organizaciones y colectivos. Por otro lado, el Consejo Superior dio luz verde de manera unánime para que la Universidad del Magdalena continúe con los trámites requeridos, con miras a convertirse en la primera Universidad de América con membresía en el máximo órgano de CEIMAR y participar en proyectos de investigación, innovación y emprendimiento en torno al mar con instituciones y estados de la Unión Europea. Pertenecer la universidad a este centro le abre muchas posibilidades a nivel internacional en el desarrollo de la investigación, en la movilidad de estudiantes y profesores, en la aplicación de becas para que nuestros docentes vayan a hacer sus doctorados, en la creación de programas académicos para formar talento en ciencias del mar. Dentro de esta sesión al Consejo Superior establecimos o aprobamos los miembros la oportunidad de ser parte o que la Universidad sea patrono dentro de CEIMAR frente a investigaciones en el mar en función del sector productivo turístico y encaminado al estudio del mar. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.